Esta vez quiero que me acompañes al centro porque necesito material para el tutorial de la próxima semana Vamos a ir a comprar estambre A mí me gusta salir por Pino Suárez hacia la calle de San Pablo Y caminar por toda esta acera como si fuera a la merced Aquí es donde encuentras varias mercerías Y mi favorita es esta, se llama Tricotmania Está al lado de esta que vende como artículos chinos Es el número 10 de San Pablo por si lo quieres poner en tu Goku Maps Tienen clases de tejido los lunes, martes, miércoles y sábados Y clases de amigurumi los jueves y viernes Yo creo que me voy a venir a dar una vuelta a esas porque me llaman un poquito la atención los amigurumis Se me hacen algo complicados pero mira al parecer también los puedes comprar aquí ya hechos Y este puerquito está súper bonito Yo conocí esta mercería porque ya lleva bastante tiempo buscando estambres que no fueran de acrílico Sino que fueran de una composición natural como algodón, lana También tienen un montón de herramientas que me encantaron Aquí fue donde me compré los contadores de puntadas Y el contador de puntadas de Celanusa que te voy a enseñar en un video de Tik Tok próximamente Además aquí siempre me han tratado súper bien las chicas del mostrador Aquí me han dado unos tips muy buenos Aquí fue donde me enseñaron a hacer el tip de la botellita para que no se te ensucie tu estambre Que te subí a mi Tik Tok, te lo voy a dejar aquí por si no me sigues en Tik Tok todavía Y siempre termino llevándome algo de más o algo que no sabía que existía Porque te recomiendan lo que no sabías que necesitabas Yo me enamoré de todos estos aros de madera Porque estoy planeando un proyecto secreto de bordado y con mis jumpsuits Japón Pero lo que te quería enseñar es todas estas chacharitas de tejido y crochet Que están bellísimas y que necesito todas y cada una de ellas Ya sé que la gente pro no necesita tantas cositas Pero a mí me encanta coleccionar así que necesito todas Y ahora te voy a enseñar algunos de los estambres que me llamaron más la atención Porque están padrísimos Como ya te había contado estoy planeando hacer cositas para invierno Y quería que fueran de lana Este que es de merino es italiano y el calliope está hecho en España Yo creo que vas a ir por unas 10 madejas porque ve el precio Está en $75 pesos Pregunté también por uno de acrílico que no hiciera bolitas Porque quiero probar si sirve en mi máquina de tejido la de centro Para hacerte unos videos Y me mostraron este que se llama Uptown Cuéntame en los comentarios que te gustaría que hicieran la máquina de centro Este que se llama Milk Cotton también me gustó muchísimo Está en $50 pesos Y toda esta pared que tienen arriba del mostrador está llena de puras ofertas Cuéntame en los comentarios si las aprovechaste Ya después me fui aquí a la vueltecita a la calle de las cruces Por mi licuado porque no había desayunado Y caminé todo hasta Uruguay Porque ahora vamos a ir a comprar unos moldes Esos los compré aquí en el número 160 Solo sé que se llaman máquinas de coser calle Uruguay Son los básicos para la camisa de hombre del sistema México Y siempre me han llamado la atención porque la manga es muy diferente a como yo la trazo También estaré haciendo videos Siempre que vengo a la calle de Uruguay me tengo que ir hasta Jesús María Para pasar al Cafeto a comprarme mis nueces Y en esta ocasión también me llevé chía y otras cositas Según yo me las iba a comer en casita en mi ensalada Pero comenzó a llover así que ni modo Tuve que hacer un mini picnic abajo de la lona Porque si se vino fuerte la lluvia Y ya después de aquí me fui otra vez hacia Pino Suárez Para entrar a la Plaza Izazaga creo que se llama Porque aquí hay un local de cositas para perros En donde me gusta mucho comprarle a mis mascotas Sus mamelucos y sus juguetes y todo ese tipo de cosas Porque aparte de que están súper bonitos Están muy bien hechos Y siempre les quedan perfectos Además aquí también venden las plaquitas que te graban al momento Con el nombre y el número Este es el local por si quieres venir a buscarlo Se llama Happy Pets Y está en la Plaza Izazaga Que está justo saliendo del Metro Pino Suárez Todas las tiendas que te enseñé están bien cerquitas de aquí Pero igual si vienes en coche hay un montón de estacionamientos En la calle de Las Cruces por si quieres quedarte ahí Yo me voy a regresar en taller al metro Porque la verdad es que así me hago 30 minutos Y es súper rápido Y ya que estoy aquí en el taller Te voy a enseñar lo que me compré Primero en Tricotmania Ya quiero probar este estambre Que se llama Uptown Porque dice que no se hacen bolitas Y a mí me gusta mucho tejer con hilaza Porque me desespera que a los estambres Se les empiece a hacer bolitas Así que este debería de ser muy bueno Porque se siente muy bien al tacto También me traje estos contadores de puntadas Que creo que van a ser muy útiles En especial para que no se me olvide Cuántas filas llevo Y este ganchillo de bambú Que son mis favoritos definitivamente Este tipo de ganchillos me encanta Ya tenía tiempo que quería unas de estas tijeritas Que se ven súper estétic Y por fin las tengo Así que vas a ver una fotografía en Instagram muy pronto No me había dado cuenta Pero también envían a toda la República Mexicana Por si no vives en la ciudad Y quieres que te envíen algo de lo que viste en el video Y estos me los compré en la de máquinas de coser Este es un anillo que te pones Y tiene como una navajita Y al parecer creo que va a ser algo útil Porque ya puedes como terminar de coser Y cortas tu prenda Lo voy a probar Y si me gusta pues te digo en mis historias de Instagram Este sacabocados Lo compras en la plaza que está saliendo Luego luego de el Metro Pino Suárez Pero se me olvidó grabar De todas maneras te lo enseño en mis historias Para que me sigas en Instagram Y también voy a probar estos pies Que vi en un TikTok TikTok me hizo comprarlo Supuestamente sirven para coser normal Y las orillitas También compré estas agujas de caneva Para bordar Porque estoy planeando hacer bordados Como ya te dije Te estoy planeando una sorpresita Y me encontré con una señora Que ve mis videos Y me regaló este aro Así que fue un día muy padre Se me estaba olvidando enseñarte Los patrones para la camisa de hombre Son estos de la marca Celanusa No sé si tú ya los has probado Yo recuerdo que hace muchísimos años Compré los de mujer Pero la verdad es que no me acuerdo Si funcionaron o no Voy a probar estos otra vez Y te voy a decir Y lo de mi perro Compré un montón de cosas Pero como las otras las regalé Pues ya no te las pude enseñar Pero también me traje este mameluco Y no le quedó a mi perro Parece que ya es más grande Lo bueno es que con el ticket Lo puedes cambiar Así que ya tengo otro pretexto Para ir al centro otra vez Pero bueno Eso fue todo lo que compré En esta ocasión Gracias a la señora Que me regaló el aro Lo voy a usar definitivamente Aquí abajito Te voy a dejar Todas las direcciones Y no olvides suscribirte Comentar Y bye